Para cada una, mi gente linda, pues que va a ver este hermoso video, pues acá me encuentro en el hogar de Jocelyn, que Jocelyn se siente bastante mal, pues, y me mandó a llamar. Entonces, yo vengo a ver aquí con ella, qué está pasando con ella, pues aquí se encuentra ella. Hola, amigos, ¿cómo están? Saludos y bendiciones para cada uno, los que me vayan a ver acá en el canal de Tomás, la comadrona. Pues, yo el motivo que la mandó a llamar a usted es de que yo de ayer, como a esta hora, me dio un dolor así fuerte en lo que es la espalda, y después me dio de aquí, de Jadeja para acá, como que fuera un dolor de que me voy a componer. Santo Dios. Y le dije a él de que me dolía mucho, y por eso fue de que nosotros la mandamos a llamar a usted. Ajá, que me viniera a sobar. Yo sí me apeno, porque no es fácil de que ya tres meses, pues, y solo se le va a venir a crecer. Ah, sí. Sí, tiene razón. Porque ya es tres meses, y ni aun que fuera recién, ¿verdad usted? Sí. Uno siempre, como madre, pues, uno siente que no quiere perder a su bebé, ¿verdad? Sí. Pero esto sí va creciendo. ¿Ahora sí? Sí, bebé. Y ya está tomando las prenatales. ¿Penatal? Ajá. Sí, eso sí. Muy encajado lo tiene. Padre santo. Muy encajado lo tiene. Ay, aquí es donde lo tenía que hacer. Por favor, que ahí sí me va. Ay, Dios. Ahorita sí se le toca grande y así. ¿Ya? Sí. Pero lo tiene bien bajo. Muy bajo. Muy encajado lo tiene. Ahí está. Y así como ella tiene que estar en reposo, va, no está echando fuerza, está acostada. Sí, por eso ahorita estaba en reposo. Estaba acostada para. ¿Por qué? Duele mucho. Sí. No he levantado con los pesados. Ya tiene. No. Ajá, pero como duele. Duele mucho, va. Sí, me duele bastante. Sí. Acá lo tenía encajado a este lado, ¿ve? Entre la pierna. Por razón, son los dolores de aquí, eh. Ajá. Porque ellos se meten ahí en la cadera. Ajá. Y de ahí como cuesta para uno. ¿Se recuerda usted, Dania, que usted así estaba también cuando se le encajaba el bebé ahí? Como cuesta, pero lo que sufrí más fue con la nena. Ella mucho se encajaba que por la razón que yo trabajaba. Sí. Con el nene casi no. Porque como ahí me estaba en la casa, solo hacía trabajo suave de estar ahí haciendo mi limpieza. Cambio, trabajando, cuesta. Sí. Ay, sí. Como duele cuando se encaja. Y peor, ella que ya dejó muy grande su nena. Ya se había acostumbrado a su matriz estar sola. Sí. Ya se están yendo a cumplir. Ya es malo. Imagina, seis años de estar sola. Seis años. ¿Y usted cuáles años tiene? Yo, este, 24, cumplo este año. Ay, no. Está patoja todavía. Sí. 24 años. 24 años y con dos, que bella. Está bien. Pero vaya, doña Tomasa, tiene paciencia, pasó. Sí, mire, aquí le estoy subando de acá para arriba. Con paciencia. De acá para arriba, mire, 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 para que suban. Sí. Porque lo tienen muy encajado. Bueno, y darse vuelta para allá de la vida. Sí, solo a doña Tomasa la tenemos comiendo porque yo no me he ido sobre el otro lado. ¿Verdad que no? No. Sí, así dicen varias muchachas. Yo solo con doña Tomasita le cuento lo que me pasa. Sí. Sí. Es que no hay veces, no sabemos los modos de las botas que a Tomas va a sobar. ¿Cómo en quién le dicen que soba más duro? Más duro. La hermana de ella, la que está en Mogollón. Ay, Dios, eso va duro. Usted la soba, ¿verdad? Sí, y está embarazada la nena. Ella me soba. ¿Qué sentía usted ir al frente? Que soba diferente. Porque ella soba para abajo en vez de sobar para arriba. Ay, no. Ajá. No soba así como usted que lo sube para arriba y lo deja normal. Cambia para abajo. Igual queda uno del dolor. Ay, qué raro. Sí, ella es bien raro. Ella una vez me sobó que no estaba ella. Yo le dije cuando llegó que vendió chamarras, vendía. Y llegó ahí a ofrecer. Ay, doña Ofe, ya que vino, haga mejor de sobar. Yo estaba bien mal y doña Tomasita no estaba. Ajá. Y sí, igual quedé, sentí yo. ¿Y es porque solo para abajo? Ella solo para abajo, como fuera de empacho. Ajá. Y yo me quedé rara. El empacho, si voltea ese otra vez. El empacho sí se puede sobar para abajo. Ajá. Pero el embarazo no, porque si usted soba para abajo. No, para abajo. Si yo le hago así de más para abajo luego. Sí, yo por eso me quedé al mirar. Dije yo, ¿será que así soba ella? No le quise decir nada. Porque yo me almiro porque doña Tomasa solo lo saca donde está encajado. Ajá, sí. Y yo igual quedé ahí donde mismo. Sí. Pero tal vez así soba ella, digo yo. Así es la forma de sobar. Ajá. Ya digo yo. Porque yo no sobo así. Yo para sacar donde está encajado le hago aquí así. Despacio. Y así para acá. Imagínense aquí donde usted sentía que tenía doliente aquí. Ahí me dolió cuando me... Cuando me... Pero mire, ahorita se siente... Tóquese. Como que ya se le salió. Ajá. Miren. Porque tenía muy encajado y ahorita ya no. Quiere ganar. Sí. Quiere ganar cuando uno está embarazada. Ajá. Sí. Cuando lo va a tener uno también. No todo. Pero usted no lo ha tenido normal. No. Pero sí. Como en el hospital me pusieron edición para el dolor. Cuente ahí a lo de cuánto. Cuántas dilataciones llegó con la nena. Yo con la nena llegué a los cinco de dilatación. Solo a lo que usted me dejó. Ajá. Ajá. Santo. Y me pusieron inyecciones para que me diera dolor. Y eran unos dolores que yo ya no aguantaba. Este, pero lo que hacía yo, monté a un trapo. Por tanto de no gritar. Sí. Y al escuchar de que otras mujeres gritaban. Este, yo lo que hacía mejor me ponía a llorar. Pero sí, con mi primer nena sí me costó bastante. Y a ver qué tal con este. Ahorita con este. A ver qué tal. Este, le conté yo, así a mi abuela y a mis tíos, pues, de que, este, a mí me daban como que ganas de ir al baño. Como que tenía ganas de ir a... Sí, sí. O sea, qué pasa. Y yo, y me decían de que ya no me daban permiso de ir al baño. Y yo le decía que mi parto no era necesario. Yo sentía que era normal porque a mí me daban ganas así como de pujar. Ajá. Este, y yo lo que hacía, o sea, yo pujaba porque me daban ganas. Yo lo hacía y después me llegaron a regañar de que no porque mi parto no era de... No era normal de que no se cesara. Y por ese motivo fue que me hicieron cesárea. Pero sí me pusieron varias inyecciones de... Para que me dieran dolores puertos. Para recién el dolor. Ajá. Para ver si bajaba todavía, pero ya no bajó. Pero sí me pusieron todavía en sala de partos de normales, dijo. No, pero no, no pude. Me trasladaron de una vez de emergencia para los departos de cesárea. Pues no fue porque usted definitivamente no quiso, sino que no pudo, pues, porque como media vez con cinco puntos de dilatación no puede hacer nada. No. Y este estuve en la casa aquí varios días. Y también estuve día aquí en la casa. No me quería ir al hospital. Sí, sí, yo me recuerdo que yo la estuve viendo, pues, pero de ver que de ahí no pasaba. Verdad que yo le dije que había que salir porque si no la niña nos podía fracasar. Sí. Y eso es lo que menos, pues, yo quería que su niña se le ahogara adentro, más que todo, antes de nacer. Gracias a Dios que ahí está la nena bien bonita. Ya, seis años va a cumplir ya. Y lo único que tal vez donde fue esa que echaba solo con un guisoncito de restante. Tenía aquí rojito y otro aquí. Pero con el tiempo se le fue quitando y quitando. Yo pensé que ya no se le iba a quitar. Tal vez era donde usted pujaba y como todavía no era la hora todavía. La lastimaba. Sí, fue la lastimaba. Sí misma la lastimé. Pero, ay sí, que gracias a Dios ella nació con bien. Ya está grande, ya estaba la escuela y ya. Qué bueno. Ahorita a pedirle a Dios con eso. Sí, sí, a mí me da miedo porque hay muchas de que han pasado sus momentos de tristeza también. Sí, es cierto. Por eso es de que nosotros la mandamos a llamar a usted. Ahí sí que le digo a él, doña Tomás, a veces no se está porque también se va a ver a muchas. No solo a mí, le digo yo. Ajá. A veces se encuentra y a veces ya. Sí, no estaba cuando él me fue a llamar, no estaba. Pero nomás llegué, mi hija pues me dijo y me vine rápido. Sí. Porque decía la verdad usted, el dolor que usted sentía pues feo, ¿verdad? Ajá. Y sí porque ayer sí ya no aguantaba y era el dolor de aquí a la espalda que hasta me agarraba la cintura para caminar. Yo sentía que hasta se me querían dormir los pies. Me acosté luego ayer. Y le dije, se me va a pasar. Le dije, y que un poquito a lo lejos sentía el dolor que ayer. Ajá, yo no lo sentía como ayer, pero sí ayer sí ya no aguantaba el dolor. Sí, eso es cosa seria en realidad. Sí. Hay momentos que uno piensa pues que ya va a abortar, va a usted. Sí, porque hay mucho que tienen que, también duele, dijo él. Sí. Yo sí le digo, ay, no. Usted lo que tiene que hacer es pedirle mucho a Dios. Sí. Demasiado a Dios, que Dios la ayude, que Dios tome el control en su vida, en su embarazo y todo eso, ¿verdad? Porque como decimos, sin Dios no valemos nada. Sin Dios no somos nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay que, no hay que perder la fe y tener la confianza en Dios, pues. Pero sí, ya va creciendo su bebé. Ahorita lo tiene más grande que cuando yo vine ese día a sobarla. Ah, sí. Ajá. Este, he sentido de que se me mueve. Ajá. Cuando tenía como mes y medio, sentía que se me movía. Ahorita ya se me mueve otro poquito más. Ajá. Siento de que como que da de un solo las vueltas. Ajá. Sí, yo sentí ese día. Probablemente puede ser varón. Porque el varón se mueve rápido. Ajá. Así me dice la mayoría. Así va a tener su parejía. Ay, ese día la niña estaba aquí cuando ella sintió. No, se movió, va. Se quedó asustada. Cómo es que los niños, va, ya saben, ya. Ajá. Muy bien, amigos. Entonces, por acá vamos a dejar este video. Esperando siempre que les guste. Bendiciones. Bendiciones hasta el próximo video. Bendiciones hasta el próximo video. Gracias.